...el mentor Carlos Tabárez, el mentor Lázaro Vargas. Tabárez es el capitán, adelante Angelito. Patazo largo en el field, mírala cómo se va, mírala cómo se fue. On run de Yasmán y Tomás, frente a Uriel Ibarra. Se rompe el encanto, se rompe el hechizo. El hombre de mejor frecuencia de on run por el equipo azul en la etapa regular. Bota la pelota por el left field, pone el juego, 3 por 1. La mayoría de los on run de Yasmán y Tomás son on runazos. Este fue bien largo, llevaba el sello de on run desde que provocó la conexión con ese envío de Ibarra. Y otro batazo de él en los últimos juegos de la fase regular, que cayó en la tercera sección de gradas de este parque latinoamericano. Bueno, despierta aquí, al parecer, en un momento de presión en el último inning. La ofensiva despierta la afición también, ese batazo de Yasmán y Tomás. El juego, 3 por 1, cuando viene el mejor batillador por industrial. Fill in the Blanks, Canada's top expert on Cuba baseball, in Havana. El juego, 3 por 1, cuando viene el mejor batillador por el equipo azul. El juego, 3 por 1, cuando viene el mejor batillador por el equipo azul.